¡Bien! No se lo podía perder, estará con nosotros. Ustedes ya saben que en unos cuantos momentos estarán haciendo su presencia en este lugar. Hoy para todas las niñas hermosas que aún se encuentran solteritas, mis niñas, vamos agarrando parejitas, agárrenlo de la mano, llévenlo al centro de la pista, vamos a bailar rico y sabroso esta noche. ¡Todo mundo a bailar! Aquí todo el mundo duerme a su parejita y nos ponemos a bailar rico y sabroso. Rico tema, escúchalo, rogueno. Vaya, vaya, apetece. ¡Gracias! 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 Allá por mi tierra, hay un caminante, que trae de las piernas, que fue muy fragante. Y los cafetales, pusieron sus manos, no tiene cunares, es muy colombiano. Este cafetero no tiene dinero, este cafetero va por el tendero, fue pa' qué, fue pa' qué, fue pa' qué. Para ver, el barco del cerdo, es así lo trae de las piernas, de por sí. No me cuento, lo trae de las piernas, hay un caminante, que trae de las piernas, que fue muy fragante. Y los cafetales, pusieron sus manos, no tiene cunares, es muy colombiano. Este cafetero no tiene dinero, este cafetero va por el tendero, fue pa' qué, fue pa' qué, fue pa' qué. Y los cafetales no tiene dinero, este cafetero va por el tendero. Y los cafetales no tiene dinero, este cafetero va por el tendero, fue pa' qué, fue pa' qué, fue pa' qué. La voz revolucionaria. La voz revolucionaria. La voz revolucionaria.